Tienes que venir a mi pueblo, allí sí que hacemos buenas hogueras y por supuesto las más grandes. Conociremos a las nuevas reinas de este año 2020 y despediremos a las del 2019. Bienvenidos, castelseranos, castelseranas y visitantes a la presentación de la década 2020. En primer lugar, dar alcanza a nuestras familias porque sin ellos no habría sido posible. Deseamos que las reinas de este año, Nerea, Maribel, Lucía y Mariel, disfruten de las fiestas como nosotros también lo hemos hecho. ¡Viva castelseranas y viva San Sebastián! Llego con mucha ilusión, la verdad, es el primer año y la verdad es que con ilusión, con responsabilidad, con unas ganas tremendas de que nuestros vecinos se lo pasen de maravilla, disfruten de nuestra hoguera, de nuestras costumbres y que se sientan orgullosos de su pueblo. Hoy es el principio para nosotras y nos gustaría dar las gracias a las reinas anteriores que nos han servido como ejemplo. También queremos agradecer a nuestros familiares por el esfuerzo que realizan para ayudarnos a cumplir este sueño. Pues espero pasarlo con mucha felicidad y pasármelo bien con mis amigos. Pues os invito a todos que vengáis a las fiestas de Castelseranas porque os lo vais a pasar muy bien. Me hace mucha ilusión porque mi tía, mi prima han sido reinas y he visto sus fotos y pues a mi abuela le hace ilusión y por cumplirle la ilusión a mi abuela y la mía estar con mis amigas. A las 4 son las carrozas, luego a las 7 son las completas que vamos a misa y todo eso, cenamos y luego nos pasan a buscar y a las 10 o 10 y media se enciende la hoguera. El consejo que les doy a las reinas es que es un año en el cual van a representar a todos los vecinos, en el cual se lo deben pasar muy bien, lo deben exprimir al máximo, van a tener una serie de vivencias que se queden con ellas, que las guarden y que se sientan orgullosas de representar a los vecinos de su pueblo. Para finalizar, las reinas os queremos desear que paséis unas fiestas inolvidables como las que esperamos pasar nosotros. ¡Viva Castel Serás! ¡Viva Castel García! ¡Viva Castel García! ¡Viva Castel García! Yo me enamoré de la hoguera, es decir, al final de todo lo que es el proceso de formarla, de cómo se forma, de cómo se construye la hoguera, de la colaboración común, de... pues al final yo me enamoré el primer año de la hoguera, fue una de las costumbres de Castel Serás que más aprecio, más admiro y más quiero, la verdad. ¡Viva Castel García! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!